Muy buenas gente, aquí estamos en Far Cry Primal, en la serie de Far Cry Primal, en el primer capítulo, ya sabéis que cuando subí el unboxing, pues bueno, os dije a ver si queríais o no queríais, y bueno, como hubo bastante aceptación y queríais bastante, bastante gente, pues aquí lo traigo la serie. Decir que acabo de terminarlo ahora, justo cuando estoy grabando, acabo de terminar yo en mi cuenta el juego, y la verdad que a mí me ha encantado, me ha encantado, con lo que yo creo, yo creo que si no lo habéis jugado, os va a gustar la serie. Yo creo que si, porque esto no funciona, porque no funciona, le estoy dando, le estoy dando, el juego no funciona, muy bien, me encanta, que si, que si hombre. Es que, a ver, os cuento mientras hacemos esto, os cuento un poquito lo que ha pasado, yo en mi cuenta me lo he pasado, pero estoy sacando el platino, vale, entonces no quiero darle a comenzar de nuevo en mi cuenta, porque me falta nada para el platino. Bueno, entonces, vamos a empezar con otra cuenta, y cuando saque el platino y pueda, y pueda seguir en mi cuenta, cambiaremos de cuenta, vale, o sea, haremos eso y así lo tenemos todo, todo perfecto. Así que nada, vamos a empezar a ver si esta vez funcionaba, porque no sé que le pasaba ahí, se ha atascado ahí en el menú, no sé, ya habéis visto que le daba a la X, pero no lo sé, no lo sé. Pero igual, os va a gustar bastante, os va a gustar bastante, me ha sorprendido el juego, me ha sorprendido, la verdad, no me esperaba casi nada, ahora sí, ahora sí, no me esperaba casi nada el juego y la verdad que... No sé, me da igual. Y la verdad que, bueno, estoy contento, estoy contento con la compra. Vale, pues sí, le damos ahí más o menos, sí, 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 como eso, nueva partida, empezamos, hemos, esto desactivado, no, muerte permanente no, normal, desactivar, subtítulos de español, y perfecto, nueva partida. Ah, empezar, eso es. Muy bien, vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a empezar. Espero que os guste, ya sabéis, darle un like si queréis que siga con la serie, si os gusta, para ver que gusta la serie, ¿vale? Y a ver, vamos a empezar, ahí está el de los cuernos. Bien, bien, bien. A ver si los Isilas somos recién llegados a las tierras de oros. Eso sí, no conseguiré 100% de juego aquí, porque, bueno, me refiero a que hay muchas misiones secundarias, hay muchas... Conseguiré, haremos las misiones principales... Y espera, os dejo, os dejo. Os dejo. Está muy guapo como empieza. Espero que se oiga todo correctamente. Voy a dar un poquito el volumen de la capturadora, para que oigáis ahora las cinemáticas. 10.000. Europa Central. Vista. 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 ¡Puesa! 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 ¡Winja! ¡Puesa! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, chaval! Estoy haciendo a 3-14, ¿eh? ¡Coma, chaval! Como unos campeones ahí. Atacando a muerte. Tenían que ser impresionantes estos mamuts, ¿eh? ¡Madre de Dios! Acojonan el juego como para... Ahí, de verdad, tío. Eso sí, tienes carne para un rato, ¿eh? ¡Tigri! Ya sabéis que todo el juego, el doblaje del juego está en un idioma raro. Bueno, no sé si es el idioma que usaban ellos real o se han inventado a uno. No lo sé, pero... Están en un idioma raro. No están ni en inglés, ni en castellano, ni nada. Y solo podemos ver por subtítulos. ¡Toma, chaval, ahí! ¡Tigri! ¡Buah! Cuando le consigamos domar a este. Es la leche, ¿eh? Este... ¡Buah! Ya veréis. Ya veréis. El diente de sables, la leche, cuando está agobado, tío. La clave de este juego es usar animales, ¿eh? Si usas animales, vas cojonudo. Vas cojonudo. Al principio es muy, muy difícil este juego porque, ostras, te matan un montón. Te matan. O sea, bueno, te matan. Se te hace difícil porque, no sé... Pero si usas animales y vas mejorando todas las cosas, o sea, las lanzas y todas estas cosas, ya está. O sea, lo tienes. Está un poco jodido, ¿eh? Yo le veo un poco jodido. Tengo que buscar a los Winja. A nuestra tribu. Supuestamente nuestra tribu es como débil, vamos a decir. Y claro, los demás se apoderan de Oros, que es el lugar, la tierra esta. Se llama Oros. Y nosotros somos un poco los débiles, los Winja. Necesito arma. Vale. Hay que coger. Estoy ganando ahora los trofeos porque estoy en otra cuenta. Estos trofeos, evidentemente, ya los tengo. Joder. Vale. Un cost. Claro, es que... ¡Ostras! Se me hace rarísimo, ¿eh? Se me hace rarísimo. Vale, y ahora... ¡Uy! ¡Ah, coño! Es que no tengo ni... ¡Ostras! ¡Qué raro, tío! Que no tengo nada. ¡Ay, Dios! Muy bien. Muy bien. Ahí tenemos nuestro primer arco. No quita mucho el arco, la verdad. El primero de todos. Pero... Pero bueno, está bastante bien. Es para mí el mejor arma que hay, ¿eh? Vamos a curarnos. No, pero no quiero comer. Ah, esto todavía... Progresa de misión. Todavía no tengo eso, tío. Vale, necesito comer. Sí, esto ya lo sé. Vamos a cazar. ¿Dónde hay animales? ¿Animales? Ah, no. Eso es una piedra. ¡Coño! ¡Ostras! Se me ha escapado ahí, ¿eh? ¡Quieto, hombre! ¡Toma! ¡Ven! ¡Ven! ¡Me cago en! ¡Toma! Uno muerto. ¡Bien! ¡Perfecto! Vamos a coger esto. No sé si necesitaremos más. A ver, una cabra. Ah, tres cabras. Vale. Vale. Hemos dejado un rastro de sangre por aquí. Bueno, nosotros no. Ha dejado la cabra. Por aquí andará. Vale. Aquí se ha muerto. Bien. Carne de tres. Dos de cabra. Y nos falta una cabrita. Una cabrita. Una cabrita. Vale. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Desde aquí arriba seguro que lo vemos. Buah, ahí tenemos. Ahí lo tenemos. ¿Ya vemos desde aquí? ¿Qué decís vosotros? Un poco arriesgado lo veo, ¿no? ¿Dónde está? ¡Yuhu! Vale. No controlo muy bien a veces la caída. Vale. Ha muerto por aquí, ¿eh? No sé dónde, pero ha muerto por aquí. Vamos a seguir un poco el rastro de sangre. Ahí está. Ahí está nuestra tercera cabra. ¡Yuhu! Muy bien. Vale. Con eso ya tengo comida. Refugio, refugio. ¿Dónde estás? Por ahí. Vale. Vamos a coger un poco de madera. Que necesitamos para la hoguera del refugio. Vamos a subir por aquí. ¡Perfecto! Eso es. Y por aquí tiene que haber esto. Aquí está. Muy bien. Con el fuego podemos dar fuego a nuestras flechas y tal. Está bastante bien. El fuego es importante en este juego. Bueno, como lo era la prehistoria, supongo. Pero bueno. Ahí estamos. Una flecha. Un poco destrozada así, ¿eh? Vale. Vamos a seguir... Ah, vale. Espera un momentito. Hay que coger un poco de esto. Venga. Ah, que todavía no tengo esto. Joder. Vale. Es que ya os digo que se me parece muy raro no tener nada de esto. Vale. Ahí es. Clavamos. A mí la porra... A principio me gustaba bastante, pero después... No sé. No sé. Tampoco la he utilizado tanto, ¿eh? No he utilizado tanto. Bueno, sí. Para sacar un trofeo, pero vamos. Poco más. Vale. Y con esto podemos dar fuego a todo. Bueno, podemos hacer cada caos que flipáis. O sea, podemos dar fuego a casi todo. Hay veces que he quemado poblados enteros. Vale. Vamos. Eso es. Ahí tenemos un tigre. Un tigris. Madre mía, que le he hecho y me he pegado. Me he dado cuenta de la altura que había demasiado tarde. Vale. Vamos a seguir esto. Las marcas. Que ahí aparecen los lobos. Es extraño porque... Bueno, es normal, pero... Que al principio los lobos cuestan un montón matarlos, tío. Y después cuando mejoras a saco, las lanzas, todo... El lobo es, o sea... Un toque de lanza y a tomar por saco al lobo. Ahí está el lobo. Lo podemos orientar con... Con esto. Con el fuego. Fuera. ¡Yuhu! Y me largo. Vale. Ya veis como el palo también se va quemando poco a poco. Es el fuego que consume. Ese es un detalle bastante guapo, ¿eh? El que consuma poco a poco la madera. Son cosillas que... Vale. Mierda. Siempre me doy cuenta un poco tarde. Vale. Vamos a buscar. Vamos a coger cosas porque es que al principio sí que necesitamos cosas. Después, bueno, luego nos sobrarán las cosas, pero bueno. Al principio sí que... Bueno, claro. Los sacos son más pequeños ahora también. Hay que tener en cuenta. Aquí, bueno, podemos prender fuego aquí. Pero bueno, yo creo que... Espera. Voy a buscar aquí. Eso es. Pero yo creo que va. Ahora mismo no necesitamos fuego aquí. Opa. Fuego. No necesitamos fuego. Espera un momento. Ah, va. Que va. Que va. Ya tenemos la habilidad de quemar con grasa animal. Si tenemos grasa animal, podemos quemar. Podemos hacer arder en cualquier momento nuestras flechas o el garrote o lo que sea. Pero gasta uno de grasa animal. Yo, en cambio, una de las habilidades que hay es de que puedas quemar las cosas sin grasa animal. O sea, que sea infinito. Fuego infinito o algo así, más o menos. Y está muy guay, tío. Porque puedes dar fuego a todos infinitamente. Vamos por aquí. Vamos por aquí. Por ahora hay poquita cosa. Simplemente tenemos que recorrer un poco esto. Y ahora nos encontraremos con alguien bastante, bastante importante. que es la historia. La historia principal. Ahí está esa persona que... Ahí arriba. Esa que está en rojo. Veréis, veréis. Un Udam. Me parece que... Ese es un Udam. Tigris. Tigri. Tigri. ahora comienza un poco la parte en la que tenemos que escapar del tigre, rápido, rápido que cojono tenía que dar este maldito tigre yo lo recuerdo más bonito de Ice Edge ahí el tigre es bonito pero este es Oros es bonito, eh es bonito porque hablan como si parecieron imbéciles parece un poquito mongers esta tiene una obsesión compulsiva con las orejas veréis un poco más adelante como yo colecciono juegos pues ella colecciona orejas yo por lo menos ya sé decir tigre que es tigris y guama es venir guama tigris ah, nos presenta bueno, tiene una pequeña cueva donde está donde está ella refugiada y ahí es donde va a haber bueno, donde va a existir nuestra aldea que es iremos mejorando la aldea y todas esas y la gente se irá uniendo gente y todas esas cosas y está muy guapo está muy guapo esta pequeña cueva es ah, da ¿cuál área es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!